Bendito sea Dios, vamos a tener que, tenemos que necesariamente comprar otro nuevo lugar. Mira, la gente está allá afuera, o va a hacer esto de caucho, para que estire. Bueno, brevemente, ¿cuántos han estado en toda la, o mejor dicho, mejor, 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 mejor? ¿Cuántos no han estado? Bueno, bendito sea Dios. Me agrada verlos en esta mañana. Solamente quería recordarles los libros que hemos traído, ¿cierto? Y Él ha traído uno, este se llama Empoderamiento. La gran mayoría, casi toda la enseñanza de anoche está aquí. Hay una enseñanza acerca del perdón. Él enseñó acerca cómo la falta de perdón cierra nuestros cielos, ¿sí? Y no fluimos en nada, ni en lo financiero, ni en el hogar, ni en el ministerio, ni con los hijos. Esto te va a ayudar mucho. Ayer, cuando terminamos la reunión, dos personas se me acercaron y me dijeron, esa enseñanza era para mí, esa enseñanza era para mí. De modo que si tú no has estado aquí en los otros días, adquiere este libro. Lo simpático es que, pues como no habíamos venido con Él, es la primera vez que estamos aquí con Él, ¿sí? Yo trajimos acá 250 libros, ¿sí? Y esta mañana estaba con mi guardaespaldas contándolos y habían 251. En vez de disminuir, aumentaron. De modo que vale solamente 5 mil pesos para que lo adquieran. Hay otros libros que la gran mayoría de ellos, no todos los he traído, excepto este, que se llama Modales en la Mesa de Dios. El autor de este no hemos estado aquí. Y hemos estado hablando con el pastor para ver cómo cuadramos para el próximo año una venida. Este libro es muy bueno para que también te acerques. Están los libros del ayuno, de la oración. Él ha estado hablando acerca del poder que hay en confesar la palabra de Dios. Hay tres libros excelentes que tratan ese tema para que los adquieras allá. Y todos valen a 5 mil pesos, excepto este, que vale 10 mil, que se llama Decreta Algo Muy Bueno. Bueno, esta mañana, como en otras ocasiones, una señora se me acercó y me dijo, leí su libro. Leí su libro y me encantó, se lo estoy recomendando a todo el mundo. Me hizo llorar. Las mujeres que han leído ese libro, porque yo tengo un capítulo allí que les toca el alma, han llorado cuando yo, cuando han leído ese capítulo, es acerca de mi hijo. Este es mi libro, Clamor de Libertad. Hace 30 años, yo era bandido, yo era delincuente y yo tengo dos entradas a prisiones de los Estados Unidos. Yo hablo inglés hoy, porque pasé muchos años encerrado en los Estados Unidos y en prisiones de los Estados Unidos. Y pues como estaba en medio de americanos, aprendí inglés. Y yo no sabía, 30 años después, que Dios me iba a estar utilizando en esto que hago hoy. Adquiéralo, allá a la salida, vale solamente 30 mil pesos y está en promoción. Uno vale 30 y si compras dos, te lo llevas en 60. Que Dios te bendiga. Gloria a Jesús. ¿Cuántos de ustedes tienen expectativa de recibir de Dios en esta mañana? Sin tener expectativa en nuestros corazones, no podremos recibir de Dios. Dios quiere soltar algo sobre ti hoy. En cada área de tu vida. Si tú tienes expectativa de Dios, tú vas a recibir de Él. En el libro de los Hechos, capítulo 3, cuando Pedro y Juan iban caminando, pasando por el Templo de la Hermosa, se encontraron con un hombre que era paralítico de sus piernas, que nunca había caminado. Y la Biblia dice que este hombre fijó sus ojos en Pedro. Él tenía expectativa de recibir algo de Pedro. Él miró a Pedro porque él quería recibir dinero de él. Pero él tenía expectativa. Si tú no tienes expectativa de recibir nada, nada vas a recibir. Hay una ley que se llama la ley de la expectativa. Cualquier cosa que tú tengas expectativa de recibir de Dios, eso es lo que vas a recibir. Así que si tú has venido a la iglesia sin tener ninguna expectativa en tu corazón, no vas a recibir nada. Pero esta mañana, Yo sé que algunos de ustedes aquí tienen gran expectativa en sus corazones. Cualquiera que sea tu expectativa, yo quiero dejarte saber que esta mañana, Jesús está aquí para llegarte a ti. La expectativa. Cuando tú tienes una expectativa, tú demuestras tu expectativa por medio de un acto de fe. Yo estaba en el Brasil, en Rio de Janeiro durante las Olimpiadas, y yo estaba predicando en una iglesia. Y yo vi a un hombre lleno de fe. Lleno de expectativa. Él tenía escoliosis en su espalda. Y su cuello estaba parado. Él tenía alguna dolor en su cuello, que lo tenía como paralítico. Él no podía levantar sus manos. Él tenía como 16 tornillos en su cuello. Entonces, él me mostró una carta del doctor. Y allí decía que le había puesto 16 tornillos. Y yo le dije, en el nombre de Jesús recibe tu sanidad. Yo oré por varias personas. Y les pregunté, ¿pueden ustedes demostrar su sanidad ahora mismo? Muchos de ellos no lo hicieron. Pero este hombre sí. Tori, por 30 minutos, él se fue a un lado de la iglesia, donde nadie lo veía. Y él estaba tratando de mover sus manos. Después de 30 minutos, él recibió su sanidad completa. Esos tornillos desaparecieron. No, yo le dije que un titanio. Un titanio desaparecieron. Unos tornillos que eran de titanio desaparecieron. ¿Estás tú listo para recibir de Dios esta mañana? Había un hombre que tenía dolor en el fémur. Él no podía doblarse. Y él comenzó a demostrarlo. Y allí mismo, él se movió. Él recibió su sanidad. Instantáneamente. Cuando él comenzó a demostrarla. A eso se le llama acto de fe. En esta mañana, Dios quiere movernos de ser pasivos. A un punto donde lleguemos a demostrar nuestra fe en él. Una vez un mandato sea dado. Una vez una oración haya sido hecha. Yo quiero que tú comiences a demostrar tu fe. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar en esta mañana. Padre, te agradezco por tu palabra esta mañana. Yo te pido que nos hables a través de tu palabra en esta mañana. Abre nuestros ojos. Los ojos de nuestro espíritu. Tócanos, Señor, esta mañana. Háblanos. Suelta tu palabra profética sobre nosotros, Señor Jesús. Y permite que nuestras vidas sean cambiadas esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, turn your Bibles to the book of Philippians, chapter 3, verse 14. Ok, vamos a la Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. ¿Lo están buscando? Filipenses 3, que después de Filipenses 2. Ok, versículo 14. You can read. 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Glory to Jesus. Gloria a Jesús. God has a promise for you. Tú ves, Dios tiene una promesa para ti. Where you are right now is not where you're supposed to be. Donde estás tú ahora, no es donde se supone que debes estar. If you're in Christ Jesus. Si tú estás en Cristo Jesús. God always has more for you. Dios siempre tiene más para ti. More for you. Más para ti. More blessings. Más bendiciones. More deliverance. Más liberaciones. More healings. Más sanidades. Más provisión. Más aumento para ti. Where you are right now. Donde tú estás ahora mismo. No es el límite. No es el límite. No es el límite de lo que Dios tiene para ti. Él tiene más para ti. El apóstol Pablo dice. Él dice que nos olvidemos del pasado. Olvídate de tus éxitos pasados. Olvídate de tus fracasos pasados. There is always a prize ahead of you. Porque siempre hay un premio delante de ti. There is always a goal ahead of you. Siempre hay un objetivo delante de ti. There is always a promise ahead of you. Siempre hay una promesa delante de ti. You have to actively press towards the goal that God has for you. Pero tú tienes que activamente forzarte hacia ese premio, hacia ese objetivo que Dios tiene para ti. Where you are right now. Donde tú estás ahorita mismo. It's not where you ought to be. No es donde tú deberías estar. God has more for you. Porque Dios tiene más para ti. And this morning he wants you to actively press. Y esta mañana, él quiere que tú activamente te esfuerces. Into all that he has for you. Dentro de todo lo que él tiene para ti. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en el libro de los Salmos, Salmo 105. Verses 17, 18, and 19. Salmo 105, del 17 al 19. 17 through 19. Yeah, 17, 18 through 19. Okay. Salmo 105, del 17 al 19. This is a story about Joseph. Okay. Esta es la historia acerca de José. God gave Joseph a promise. Dios le dio a José una promesa. God gave Joseph a prophetic word. Dios le dio a José una palabra profética. A prophetic word is a picture of your future. Una palabra profética es un cuadro, una fotografía de tu futuro. God knows the end from the beginning. Dios conoce el final desde el principio. So he gave Joseph a prophetic word. Así que, él le dio a José una palabra profética. At the age of 17. A la edad de 17 años. Joseph had a dream from God. José tuvo un sueño de Dios. A dream that he was going to be a ruler. Un sueño que le decía que él iba a estar gobernando. He was going to rule over the world. Que él iba a estar gobernando sobre el mundo. Joseph was a very beloved of his father. José era un jovencito amado por su padre. So God spoke to him. Así que Dios le habló. To that dream. A través de ese sueño. That was like a prophetic word. Esa fue como una palabra profética. He gave him a picture of the future. Le dio un cuadro, una fotografía de su futuro. Now, from 17 years old. Ahora, desde la edad de 17 años. To the age of 30. Hasta la edad de 30 años. It took Joseph 13 years. Se le tomó a José 13 años. For that dream to manifest. Para que ese sueño se le manifestara. You get that? You get that? ¿Me estás entendiendo? Every prophetic word. Toda palabra profética. That God gives to you. Que Dios te dé a ti. It's going to go through a process. Va a atravesar un proceso. It is not instant sometimes. No, algunas veces no es instantánea. God called David. Dios llamó a David. He put his spirit upon David. Él puso su espíritu sobre David. He says, you are going to become a leader. Y le dijo, tú vas a llegar a ser un líder. You're going to lead my people. Tú vas a guiar a mi pueblo. Joseph was, David was 17 years old. David tenía también 17 años. When he began killing lions. Cuando él comenzó a matar leones. When was the dream fulfilled? Y cuando ese sueño, esa visión fue cumplida. When he was 30 years. Cuando, 30 years. 30, 30. Cuando él tenía 30 años. There was 13 years of process. Pasaron 13 años del proceso. Dios llamó a Jesús. Dios ungió a Jesús. Para libertar el mundo. De toda opresión del diablo. Jesús esperó por 30 años. Por 30 años. Jesús no hizo ningún milagro. Tuvo que atravesar un proceso. Así que yo no sé lo que Dios te haya hablado a ti aquí. A algunos de ustedes aquí presentes. Dios les ha dado palabras proféticas. Dios te ha dado a ti sueños. Y siempre hay un proceso. Cuando Jesús estaba creciendo. De acuerdo a los historiadores bíblicos. El papá natural de Jesús murió. No pudieron levantarlo. Resucitarlo. Él murió. Él era el salvador del mundo. Su padre murió. Su padre murió. Su padre murió. Y él no pudo hacer nada al respecto. Él tenía que atravesar un proceso. Ahora. El número 30 en la Biblia. Significa madurez. Entonces Dios va a coger la promesa. Él te va a dar una promesa. Una promesa para el futuro. Para llamar tu atención. Pero hay un proceso de madurez. Por el cual Él te quiere hacer atravesar. Y si tú no eres lo suficientemente maduro. Espiritualmente. Tú no podrás soportar el peso de las bendiciones. De que Dios quiere darte. Ahora veamos los versículos 17 y 18. Otra vez. 17 y 18. 18 y 19. Envió un varón delante de ellos. A José. Que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En la cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Gloria a Jesús. Dios le habló a Jesús. Yo te voy a llevar al palacio. Yo te voy a hacer cabeza. Yo te voy a bendecir. Pero José se encontró a sí mismo en la prisión. De la prisión. Al palacio. Es un proceso. Hubo un proceso. La Biblia dice que la palabra del Señor probó a José. Así que Dios te va a llevar a ti a través de un proceso. Algunos de nosotros estamos listos para recibir la palabra de Dios. Pero no estamos listos para atravesar por el proceso. Cuando Dios se prepara para hacer una obra en tu vida. Una obra que sea duradera. Él te va a llevar a ti a través de un proceso. Dios le mostró el palacio. Pero él se encontraba en la prisión. Sus circunstancias. Su situación. Era diferente de la revelación. Algunas personas aquí en esta mañana. Dios te ha prometido grandes cosas. Él te ha dicho que te va a bendecir. Él te ha dicho que te va a sanar. Él te ha dicho que te va a dar más. Él te va a prosperar financiamente. Él te ha dicho que te va a prosperar financieramente. Pero ahorita mismo tu situación es diferente a tu revelación. Pero esta mañana, no pierdas la visión. Yo quiero dejarte saber que Dios no es hombre para que mienta. Cualquier cosa que Dios te haya dicho. Dios va a hacer que su palabra se cumpla. Porque cuando José se encontró a sí mismo en la prisión. Él confió en la fidelidad de Dios. La Biblia dice que él estaba en cadenas. Pero Dios estaba llevándolo a través del proceso. ¿Y qué pasó a través del proceso? Busquemos en nuestra Biblia. En el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, 7. Primera de Pedro 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Gloria a Jesús. Dios va a probar tu fe para desarrollar tu carácter. Yo quiero dejarles saber en esta mañana que cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la prueba que estés atravesando en este momento, Dios está probando tu fe. Porque hay oro dentro de ti. Hay algo bien precioso dentro de ti. Y Dios está interesado en tu madurez espiritual. Así que cuando Dios llamó a José, Dios le dio a José un sueño. Pero había ciertas cosas en la vida de José que todavía estaban crudas. You know, the Bible says God picks us up from the ground. Tú ves, la Biblia dice que Dios nos saca de la tierra. Sometimes we are still filled with dirt. Y algunas veces nosotros salimos llenos de tierra. We are still filled with impurities. Estamos llenos de impurezas. Así que cuando Dios le dio el sueño a José, José tenía un poquitico de ego acerca de sí mismo. Él chicaneaba delante de sus hermanos. He says, I'm going to be a great man. Yo voy a ser un gran hombre. Él llegó a ofender a sus hermanos. Pero Dios sabía. Just like a gold, Just like a gold, there is a potential in every gold. Así como en el oro, hay potencial en el oro. Así que Dios comenzó a procesarlo. Through the fire of affliction. So Joseph found himself Así que José se encontró a sí mismo. He was sold in slavery. Él fue vendido en esclavitud. He found himself in a foreign land. Él se encontró en un país extranjero. He found himself in a prison. Él se encontró en la prisión. Some of you here this morning, Algunos de ustedes aquí en esta mañana, God has spoken great things about your life. Dios ha hablado, te ha dicho grandes cosas acerca de tu vida. But when you find yourself, you find yourself in a prison, Pero tú te encuentras ahoritica mismo en una prisión. The prison of affliction. La prisión de la aflicción. And you are wondering this morning, Y tú te estás preguntando esta mañana, Where will my help come? De dónde vendrá mi socorro? Will the word ever come to pass? Esto alguna vez me va a suceder? But this morning, Pero esta mañana, I want you to lift up your eyes to the hills. Yo quiero que tú levantes tus ojos a las montañas. That God is faithful. Porque Dios es fiel. That whatever word he has promised you, Cualquier palabra que Él te haya dado, If He says He's going to bless you, Si Él te ha dicho que te va a bendecir, If He says He's going to heal you, Si Él te ha dicho que te va a sanar, If He says He's going to increase you, Si Él te ha dicho que te va a aumentar, I want to let you know, Yo quiero dejarte saber, That He's going to bring His promises to pass. Que Él va a hacer que su palabra te suceda. Now whatever you are going through right now, Y cualquier cosa que tú estés atravesando en este momento, It's a process. Es un proceso. Do not lose the vision. No pierdas la visión. Do not lose the dream. No pierdas ese sueño. Do not throw away your prophecy. No trates de poner a un lado tus profecías. Lift up your eyes to Jesus. Alza tus ojos y ponlos en Jesús. Keep your focus on Jesus. Mantente enfocado en Jesús. He is about bringing you Que Él está por To your season of manifestation. Él está por traerte a tu época de manifestación. So when God took Joseph to the prison, Así que cuando Dios permitió que Joseph fuera a la prisión, Through affliction, A través de la aflicción, Dios comenzó a purificarlo. Every ego. Todo ego. Every pride. Todo orgullo. God begins to remove the dross. Dios comenzó a quitar esas impurezas. Preparing Him for the future. Preparándolo a Él para el futuro. Algunos de ustedes aquí, Dios ha estado preparándolos. En el horno de la aflicción. Y yo quiero dejarte saber en esta mañana, Que esa aflicción, Esa tribulación, Esa prueba, No te va a matar. La Biblia dice que cuando tú atravieses por el fuego, Hay oro dentro de ti. Ese fuego está hecho para quemar. Esa situación está hecha para tratar de matar a Dios. Cuando tú atravieses el fuego, No vas a ser quemado por el fuego. Porque hay oro dentro de ti. El fuego purifica el oro. Y saca la pureza de él. Algunas cosas por las que ustedes están atravesando. Si otras personas atravesaran la misma situación, Ellos se volverían locos. Ya estarían muertos. Pero tú estás atravesando esa situación. Porque Dios te ha estado preparando. Porque hay oro dentro de ti. Esta mañana, Dios me envió a hablarles a ustedes esta mañana. No pierdas tus sueños. No eches a un lado tus profecías. Cuando tú te encuentres metido en el hueco, Tu situación Es diferente de tu revelación. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Mucha gente se rinde. Se rinden. Las bendiciones Las bendiciones que Dios tiene preparado para ti Va a necesitar un peso firme de carácter para soportarlas, para cargarlas. Si yo puse 1000 kilogramos de peso aquí, ¿Qué ha pasado a este lugar? Se rompería. Mira, si yo pusiera, por ejemplo, Sobre este púlpito, Un peso de 1000 kilos, ¿qué pasaría? Se rompería. Porque esto no está construido para soportar 1000 kilos. Si a la edad de 17 años, Dios hubiera puesto a Josué en la posición de primer ministro, ¿Qué hubiera sucedido? Él lo hubiera embarrado. Él no estaba preparado. Entonces Dios dijo, yo te voy a llevar a través de un proceso. Algunas veces yo me he preguntado acerca de Jesús. Yo creo que Jesús es Dios. Y Jesús puede hacer cualquier cosa. ¿Ustedes lo creen? Cuando Jesús vino al mundo, Él vino como un bebé. Él tuvo que crecer. No fue automático. Él no apareció diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Automáticamente. Un adulto. Ha crecido ya, adulto. Aunque Dios puede hacer eso. Aunque Dios puede hacer eso. Pero Dios lo llevó a través de un proceso. Porque sin ese proceso, Tú no podrás soportar las bendiciones. El peso de las bendiciones que Dios tiene para ti. Va a necesitar preparación. Tu situación presente, ahorita mismo. Él te está preparando ahorita mismo. ¿Qué le pasó a Adam? Dios creó a Adam. La única persona creada que no necesitó crecer a la adultez fue Adam. ¿Y qué le pasó? Él falló. Jesús vino como un bebé. Él creció. Porque Dios lo preparó a él. Para que pudiera soportar la gloria. Ahora, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces cuando tú te encuentras a ti mismo en la prisión? Cuando Dios te ha prometido el palacio. Y tú te encuentras a ti mismo en una prisión. ¿Qué tú haces? Busquemos en nuestra Biblia. En el libro de los hebreos. Versículo 12. I want us to read that together. Okay. Ten what? Ten, six, no, six, twelve. Six, twelve. Okay. Hebreos, capítulo seis, versículo doce. Yo quiero que lo leamos todos. Todos. Six, twelve. Yeah, six, twelve here. Okay, ya lo encontraron. Hebreos, capítulo doce. Perdón, capítulo seis, versículo doce. A fin, vamos todos. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Glory to Jesus. Glory to Jesus. The promise is the future. La promesa está en el futuro. It's the future. La promesa está en el futuro. God shows you the future. Hace que Dios muestre el futuro. Shows you the palace. Dios le mostró el palacio. And you're in the prison. Pero tú estás en la prisión. What do you do? ¿Y qué tú haces? He talks about two factors here. Aquí habla acerca de dos factores. Fe. Fe. And patience. Y paciencia. You know, we always want everything now, 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 now. Nosotros todos queremos las cosas ahora, ahora y ahora. Nobody want to hear a message on patience. Nadie quiere escuchar mensajes acerca de la paciencia. No. No. Lord, give me now. Señor, dame ahora. Aquí dice fe y paciencia. What is faith? ¿Y qué es fe? You know. Faith looks at the future. La fe mira el futuro. When Joseph found himself in the prison. Cuando Joseph se encontró a sí mismo en la prisión. I want you not to look at your circumstance right now. Yo quiero que tú veas tu circunstancia ahoritica mismo. Joseph did not forget about the promise. Joseph did not forget about the promise. While he was in the prison. Mientras él estaba en la prisión. Él estaba lleno de fe. Él se decía, yo sé que Dios no es hombre para que mienta. Yo no puedo entender mi situación ahora. Yo de pronto no podré entender todas estas circunstancias. Pero yo levantaré mis ojos a Jesús. Yo mantendré mi enfoque en la promesa. Yo no voy a perder mi esperanza. Yo voy a mantener mis ojos en el futuro. Mi circunstancia ahoritica podrá ser bien mala. Pero yo no me voy a deprimir. Eso fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. La Biblia dice. Por el gozo que fue puesto delante de él. Él soportó los sufrimientos de la cruz. Muchas personas hoy andan deprimidos. Y aún quieren cometer suicidio. Porque no tienen nada por el que vivir. Están consumidos por su circunstancia presente. Pero como hijos del reino. Nosotros vivimos en un reino. Nuestros ojos espirituales están abiertos. Y nosotros podemos ver la realidad de ese reino. Así que nosotros no miramos nuestras circunstancias. José se mantuvo enfocado en la promesa. Esta mañana. Comienza a escribir tus promesas. Los sueños que Dios te ha dado. Las palabras proféticas que Dios te ha dado. Y comienza a imaginártelas. Porque yo sé que Dios no es hombre para que mienta. Y la segunda, el segundo factor allí es paciencia. Todo el mundo va a tener que esperar en esta vida. ¿Qué es paciencia? La paciencia no es simplemente esperar. La paciencia es esperar con una buena actitud. A José esperó. Mientras él estaba en la prisión. Él comenzó a servir a otros con sus dones. Es a través de la paciencia. Que Dios nos hace desarrollar. Yo quiero dejarles saber a ustedes aquí. Esta mañana. ¿Puedo yo hablarle bien a personas que quieran crecer espiritualmente? Dios está más interesado en tu crecimiento espiritual que en darte cosas. ¿Es eso cierto? Dios está más interesado en hacerte crecer, madurar espiritualmente que en darte cosas. Dios va a usar la promesa. Dios va a usar la promesa. La profecía. Del futuro. Para llamar tu atención. Cuando Dios te habla a ti. Dios no te dice el proceso. Tú ves la gloria. Pero no ves el proceso. Toda profecía. Tenemos que, tienes que atravesar un proceso. Y a través de la paciencia. Dios construye un carácter de oro en ti. Veamos el libro de Santiago 1. Santiago 1, versículo 2. Ok, Santiago 1, versículo 2. Adelantico de donde estábamos. Hermanos míos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Glory to Jesus. Glory a Jesús. That is patience now. Come on. Esto es paciencia. Vamos. You got no money. Tú no tienes dinero. Calid on joy. Oh, cuéntalo con sumo gozo. That is it. Eso es. You got no money to pay your mortgage. No tienes el dinero para pagar la cuota de la hipoteca en la casa. You just lost your job. Acabaste de perder tu trabajo. The pastor prophesied to you. El pastor profetizó sobre ti. That you are going to be blessed. Que tú ibas a estar bendecido. And on Sunday morning, you were so excited. Y el domingo por la mañana, estás aquí todo emocionado. On Monday morning, you go to the work. Y el lunes por la mañana, vas para tu trabajo. They gave you a sack later. Y te dicen, y te pasan la carta de despido. And you cry, oh God. Y tú te ponías a llorar, Dios. I can understand. Yo no entiendo. Where is your word you spoke to me? ¿Y cuál fue la palabra que me diste? That's kind of joy. Aquí dice, tened por sumo gozo. Tened por sumo gozo. We are the people that are not moved by the circumstance. Nosotros somos un pueblo que no es movido por las circunstancias. You went to the doctor. Tú vas donde el doctor. The doctor told you you have been diagnosed with cancer. Y el doctor viene y te ve y te diagnostica cáncer. And you want to lose your heart. I mean, you just feel so desperate. Y tú te quieres desbaratar. Tú te sientes todo deprimido. Ya se te va a acabar la vida. Even with you. Si yo fuera tú. I would dance in the office of a doctor. Yo danzaría en la oficina del doctor. ¿Yo tengo cáncer? I would laugh. I would dance. Yo danzaría. Because I know I got a promise. Porque yo sé que tengo una promesa. I know I got a future. Yo sé que tengo un futuro. Pero cuando Dios da una promesa. Y cuando Dios da una promesa. Él ve el final desde antes del principio. Y Dios no es hombre para que mienta. La Biblia dice que todo hombre sea mentiroso. Y que Dios sea veraz. Así que no importa tus circunstancias. No importa qué clase de informe te dio el doctor. Cállate en la oficina. Cállate en la oficina. Cállate en la oficina. Cállate en la oficina. Tened por sumo gozo. Porque él dice yo conozco el futuro. Yo sé que mi futuro. Tú puedes confesar que es brillante. Mi futuro es brillante. Por cualquier cosa que estés atravesando ahora mismo. Eso es temporal. Estamos viviendo en un reino. Que es permanente. Tú tienes una promesa. Hay una promesa dada acerca de tu vida. Hay una promesa dada acerca de tu vida. Dada acerca de tu vida. Dios tiene un futuro glorioso para ti. Él te ha dicho yo tengo planes para ti. Planes para prosperarte. Para bendecirte. Y para darte el fin que esperáis. Así que Dios no es hombre para que mienta. Así que cuando tú recibes un informe negativo. Tened por sumo gozo. Oh Dios mío, Dios mío. Algunos de ustedes esta mañana necesitan estar gozosos. A veces creo que han comido limón. No permitas que el diablo te mantenga deprimido. No, 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 no permitas que el diablo te mantenga deprimido. Tú te pones en sus manos cuando estás deprimido. Veamos el versículo 2 y 4. Veamos los versículos 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Wow. Wow. La prueba de nuestra fe va a producir paciencia. Paciencia produce carácter. Y la paciencia produce carácter. Tú vas a ser perfeccionado. Vas a ser desarrollado. Que no te falte nada. Dios quiere que tú crezcas. Que espiritualmente puedas soportar las bendiciones. Ahora busquemos en nuestra Biblia. En Hebreos 6.15. Unas paginitas para atrás. Hebreos 6.15. Hebreos capítulo 6 versículo 5 dice. Versículo 6.15. Ok. Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Oh, gloria a Jesús. Oh, gloria a Jesús. Abraham esperó. Abraham esperó. Dios le dijo te voy a dar un hijo. Y él esperó. ¿Por cuántos años? Por 20 años o así. Algo más de 20 años. Él esperó. Tú tienes que esperar pacientemente. Con una buena actitud. Yo siempre le digo a la gente. Dios no paga tu salario al final de mes. Algunos de nosotros venimos a la iglesia y damos. Hacemos cosas buenas. Y le damos a Dios tiempo. Señor. ¿Dónde está tu promesa? Estoy esperando. No te va a suceder. Dios no funciona de acuerdo al tiempo humano. Dios paga. Pero no al final del mes. Yo quiero mostrarles algo en la Biblia. Gálatas. Gálatas 6.9. Gálatas 6.9. ¿Lo encontraron? No nos cansemos pues. De hacer el bien. Porque a su tiempo cegaremos. Si no desmayamos. Gloria a Jesús. La Biblia dice que al tiempo debido. Aquí dice no nos cansemos de hacer el bien. Porque en el tiempo debido. La palabra griega para significar tiempo debido. Es solamente usada dos veces en la Biblia. Significa Kairos. Ese es el tiempo de Dios. Nuestro tiempo humano. Se llama Kronos. El tiempo humano. Pero la Biblia dice que al tiempo debido. En el tiempo Kairos. Significa el tiempo de Dios. Algunos de ustedes han sido fieles. Fieles a Dios. Fieles en el dar. Y se están preguntando. ¿Cuándo Dios va a salir a mi favor? Yo he estado esperando por Él. Pero yo he venido a decirte esta mañana. No te rindas. Porque tu tiempo Kairos. Tu tiempo debido. Está por manifestarse. Porque esta va a ser tu época de manifestación. Toda semilla que tú hayas sembrado. Todo sacrificio que tú hayas hecho. La Biblia dice que Dios no es injusto. Para olvidarse de tus sacrificios. Para olvidarse de tu trabajo de amor. Él me dijo que te dijeran esta mañana. Que hay personas aquí esta mañana. Que Dios quiere moverlos a su tiempo. A tu tiempo Kairos. Kairos season. Al tiempo Kairos. Es la época de manifestación. El tiempo Kairos es la época de manifestación. Es la época de la soltura. Es la época de la cosecha. Es la época de la cosecha. Esta mañana. Dios quiere moverte a ti. Into your Kairos season. A tu época Kairos. Do not give up. No te rindas. La Biblia dice. La Biblia dice. With faith and patience. Que con fe y paciencia. I know you have waited patiently. Yo sé que tú has esperado pacientemente. You have been believing God in faith. Yo sé que tú le has estado creyendo a Dios en fe. Tú has sido fiel. But like a woman. Pero como una mujer. Cuando tú concibes. Cuando tú concibes. It's not automatic. Cuando tú concibes esto no es automático. It takes nine months. Se necesitan nueve meses. Nine months. Nueve meses. And when the baby wants to come forth. Y cuando el bebé va a salir. That is the most difficult season. Esos son los momentos más difíciles. I want to let you know. Yo quiero dejarte de saber. That when God wants to do a great thing. Que cuando Dios quiere hacer una cosa grandiosa. When your manifestation is at hand. Cuando tu manifestación está por aparecer. That is the greatest season of difficulty. Esa es la época más grande de dificultades. Some of you are in the season of difficulty right now. Algunos de ustedes están en su época de gran dificultad ahora mismo. It is your time of manifestation. Y eso es porque la época de tu manifestación llegó. That is what the Bible says. La Biblia dice. So weeping may endure for a night. El llanto podrá durar por la noche. You have been crying. Tú has estado llorando. You have seen your tears. Tú has estado botando lágrimas. You have been praying. Tú has estado orando. You have been giving. Tú has estado dando. It says weeping may endure for a night. La Biblia dice que el llanto podrá durar por la noche. It says more joy. Pero el gozo. Joy. El gozo. Comes in the morning. El gozo viene por la mañana. There are people here this morning. Hay personas aquí esta mañana. God is going to move you. Que Dios los va a mover. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Into your season of joy. Aquí hay personas que Dios los va a mover a su época de gozo. Right now you're going through some difficulties. Y ahorita mismo tú estás atravesando dificultades. I can't tell you do not give up. Yo vine a decirte que no te rindieras. Que Dios no es hombre para que mienta. Dios quiere moverte a tu época de manifestación. La promesa. La promesa. La promesa está por sucederte. Jose. Jose. Se encontró en el palacio. Pero después de que Dios obró sobre su carácter. Cuando sus hermanos vinieron. No había odio en su corazón. Él los vio. Y les dijo los perdono. Lo que ustedes trataron de hacer para mal. Ustedes me vendieron como esclavo. Lo que ustedes trataron de hacer para mal. Dios lo cambió para bien. Dios lo había estado preparando. Hay personas aquí esta mañana. Que Dios los está preparando. Para que recibas tu cosecha. Pónganse todos de pie esta mañana. Gracias Padre Dios. Gracias Jesús. El ingeniero del piano. ¿Dónde está el teclado? Santi. Gracias Padre. Gracias Jesús. Gracias Padre Dios. Gracias Padre Dios. Hay personas aquí. En esta mañana. Que Dios quiere mover. A su época de abundancia. Donde tú estás. Ahora mismo. No es donde tú debes estar. Dios tiene siempre más para ti. Esta mañana. Tú tienes que poner tu enfoque. En la promesa. Dios tiene una promesa para ti. Tu promesa. Es diferente a tu presente situación. Dios quiere moverte. Pa delante. ¿Cuántos de ustedes aquí quieren echar pa delante? Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Vamos a adorar a Dios esta mañana por un momentico. Gracias Jesús. Gracias. Dios. Gracias. Gracias Señor Jesús Muévenos a nuestra época A nuestra época de manifestación Algunos aquí Han estado luchando Pero hay una promesa delante de ti No pierdas vista de la promesa La Biblia dice que a través de la fe y la paciencia Tú heredas las promesas Tu situación ha sido un proceso En la que Dios te ha estado purificando Yo quiero esta mañana Que tengas expectativa de recibir de Él esta mañana El Señor me dijo esta mañana Que les dijera que los quería mover A su época de manifestación Dios es aquel que cambia nuestras épocas Gracias Padre Dios ¿Cómo te puedo negar? Si estás en cada cosa que puedo tocar Sin cada respirar Yo veo el milagro de vivir Me abrazas con el sol Dibujas en el cielo Tu perdón Y en cada palpitar Y en cada palpitar Mi corazón Te puede escuchar Y aunque mis ojos no te puedan ver Aunque mi alma estaba lejos de ti Nunca podré negar Que tú Jesús Eres fiel Conmigo has estado Veo tu mano Veo tu mano Sobre mí Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Conmigo has estado Y en cada palpitar Veo tu mano Veo tu mano Sobre mí Sobre mí Veo tu mano Te puedo negar Si estás en cada cosa que puedo tocar Si en cada respirar Yo veo El milagro de vivir Me abrazas con el sol Dibujas en el cielo Dibujas en el cielo Tu perdón Y en cada palpitar Mi corazón Te puede escuchar Y aunque mis ojos no te puedan ver Aunque mi alma estaba lejos de ti Nunca podré negar Que tú Que tú Jesús Eres fiel Conmigo has estado Veo tu mano Veo tu mano Sobre mí Señor Señor Jesús Tú eres fiel Conmigo has estado Veo tu mano Sobre mí Sobre mí Y aunque mis ojos Y aunque mis ojos no te puedan ver Aunque mi alma estaba lejos de ti Aunque mi alma estaba lejos de ti Veo tu mano Veo tu mano Sobre mí Sobre tú eres el Señor Tú eres fiel Conmigo has estado Veo tu mano sobre mí Tú eres fiel Conmigo has estado Veo tu mano sobre mí Eres fiel Conmigo has estado Veo tu mano sobre mí Levantemos nuestras manos al cielo Padre, te agradecemos, Señor Que tú eres el Dios que cambia las épocas Y tú quieres movernos a la época de manifestación Yo veo una canasta llena de bendiciones Como de diferentes frutas Que son simbólicas de cosecha Dios quiere que tú Las alcances y recibas de Él Ahora mismo Pastor El Señor me está diciendo a mí Que yo voy a quitar las cargas de tus hombros Hay una carga sobre tus hombros Dios quiere quitar esa carga Yo escuché una palabra Tú me construirás una casa Tú me construirás una casa para el Señor Así que yo les quiero preguntar a ustedes en esta mañana ¿Están ustedes listos para construirle al Señor una casa? ¿Están listos esta mañana? ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Esa carga ha estado sobre los hombros del pastor! Dios quiere dar a esta iglesia un nuevo edificio Ahora, yo les quiero decir esta mañana Él no me dijo nada Tu pastor sabe Pero el Señor me dijo Él me dijo Si ustedes construyen mi casa Yo voy a construir la de ustedes Yo les voy a construir la de ustedes Ahora, esta es una oportunidad divina De asociarse con la visión Dios va a soltar recursos a tu mano Cuando tu corazón Cuando tu corazón Esté alineado Para hacer una bendición a su reino Así que esta es una oportunidad única Para ustedes esta mañana Yo voy a hablar proféticamente Sobre las vidas de cada uno